Vamos con el tutorial de la obra El Republicano de Luisa Calvo. Está en la tonalidad de Fa mayor. Originalmente está en Sol mayor, pero pues vamos a mantener nuestra misma tonalidad aunque estemos en Si bemol. Tres partes básicas. Entonces arranca con Anacruza. Un, dos, un... Vuelve. Una vez más. Un, dos, un... Parte B. Ahora con Bicicato. Un, dos, un... Un, dos, un... Un, dos, un... Vuelve. Vamos con la parte C. Al Libitum. Una vez más. Final